El propósito del taller GEC de proyectos e investigación científica es generar un espacio en el cual puedas desarrollar habilidades cognitivas, sociales y prácticas que te ayuden a comprender el entorno y o mejorar las condiciones de existencia en él. Por medio de la experimentación y creación de proyectos, podrás concretizar tus ideas y participar de diferentes instancias que te permitan visibilizar tus hallazgos. En este taller podrás ser protagonista de la creación del conocimiento del futuro e impactar tu comunidad. Gracias por ver el video.